Un gran abrazo para todos, un abrazo bolivariano de los soldados venezolanos y aspiramos de verdad a integrarnos cada día más con este sueño que nos anima. Para mí como soldado, como latinoamericano, hoy se hace un sueño realidad, hace muchos años. Y debo decirles a todos los cubanos que me siento honrado de estar en Cuba y más honrado aún de que el presidente Castro se encuentre aquí pues recibiéndonos, honor que en verdad no queremos merecer todavía, ojalá lo merezcamos pronto algún día. Me sorprendió a ver si él viniera a recibirme. De verdad que estoy sorprendido muy gratamente. ¿Por qué no voy a venir? ¿Qué ocasión más oportuna y más digna y más honorable para venir a este aeropuerto? A recibir un visitante también. El presidente coronel Gustavo. Esto no tiene nada de extraño. Ojalá tuviera muchas oportunidades de recibir personalidades tan importantes como él. Gracias, presidente. Y aspiramos pronto a recibirlos en Venezuela, al presidente Castro, a todos ustedes. Y les extendemos un inmenso abrazo lleno de esperanzas en el futuro de Latinoamérica, que es el futuro de Cuba también. Y aprovechamos para decir que de verdad aquí nos sentimos no en ninguna cumbre, sino que estamos en la catacumba del pueblo. Gracias. 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 Gracias.